Se trata de una feliz coincidencia de objetivos, un ejemplo de colaboración público-privada con un título que yo creo que me parece que es contundente y es Queremos en Fuenlabrada. Esa creencia parte desde las propias entidades del sector privado, en este caso desde la entidad del Banco Sabadell, que quiere hacer una apuesta por apoyar y por estar cerca del comercio de proximidad, algo que le es identidad propia, pero desde luego el Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene no solo esa responsabilidad, sino toda esa coherencia que se lleva haciendo desde hace tiempo, que se está especialmente intensificando en los últimos tiempos, de ofrecer todo tipo de recursos, de información, a favor del comercio de proximidad, a favor del pequeño comercio, ese que tanto cohesiona la ciudad, que tanto cohesiona los barrios, y a fin de cuentas ya se viene colaborando desde hace mucho tiempo en otras áreas por parte del Ayuntamiento y consideramos que es una iniciativa que desde luego merecía la pena, es muy coherente, como digo, con lo que ya se viene trabajando, dialogando con la propia entidad, pero también desde diferentes delegaciones del Ayuntamiento. Es una experiencia que ya viene avalada porque se ha experimentado en muchos municipios, en muchas ciudades de España, creo recordar que son ya más de 140 experiencias, básicamente es verdad que se va adaptando a la realidad que hay, aquí hay un rico comercio local que también está muy expectante y muy necesitado de hacer un tipo de iniciativas que empiezan, bueno, pues tratando de incentivar el acercamiento a través de medidas como pueden ser cuestiones de premios, a la propia clientela o elementos de sostenibilidad como es las ecobolsas y al mismo tiempo también pues tener en consideración que sean los propios comercios los que se vayan animando pues a través de la participación de ese concurso. Yo creo que estamos justo en el pistoletazo de salida con expectativas, pero sabiendo que es un tipo de proyecto que empieza con iniciativa humilde, pero que puede hacer cosas muy interesantes. Desde nada que estamos aquí encantados y dar muchísimas gracias al ayuntamiento por habernos dado esta oportunidad. Esto es al final economía real y aquí lo que el banco quiere es estar desde el inicio y desde el principio con los que de verdad tiran para adelante con la economía y con este país que son los autónomos, los pequeños comercios, la gente de a pie, que al final no se trata de hacer grandes operaciones macroeconómicas, sino simplemente el bajar un poquito el pie a tierra y decir, bueno, pues a ver, nosotros qué podemos hacer también en la parte social por un ayuntamiento como este que estamos ahora. Aquí nosotros lo que hacemos es una colaboración fundamentalmente para animar la parte del comercio. El banco lo que hace es dar 3.000 euros a la persona que haya consumido el comercio y resulte agraciada en el sorteo que vamos a hacer después y 2.000 euros al comercio que haya sido el que haya sido agraciado con el cliente que ha comprado. Son unas bases antenotario que se da y lo que sí que decimos es que ese dinero que nosotros damos del premio, que se gaste en los mismos comercios de Fuenlabrada, en cualquier tipo de comercio, puede ser desde restauración, hasta una farmacia, hasta una panadería o una librería o cualquier otro tipo de comercio, pero siempre dentro del pueblo de Fuenlabrada. ¿Va a tener un tiempo para que se gaste? No, 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 tendrá un tiempo exactamente para que se gaste, es hasta el 30 de noviembre la campaña y luego tiene un tiempo suficientemente amplio como para que se gaste. Es una tarjeta que nosotros damos, que está precargada con ese importe, que es un importe neto, pues ya está libre de impuestos y todo, se reciben los 3.000 euros directamente y el comercio también, reciben los 2.000 netos y tienen tiempo para gastarse el hondo, donde estimen de una sola vez, de tres, de cinco, de siete, de lo que quieran. ¿Qué tienen que hacer los comercios para participar en este pueblo? Pues simplemente nosotros desde las oficinas lo que estamos haciendo es yendo a ver los comercios y simplemente es adherirse, es decir, mira, nosotros tenemos aquí una campaña que lo que queremos es promover el pequeño comercio en Fuenlabrada y lo que se nos ha ocurrido al ayuntamiento y al banco es decir, oye, pues para hacer esto lo único que necesitamos es que cojan una urna que se deposita en la, que es una urna muy bonita también con el logotipo de la campaña, unas papeletas que lo que hace es cada compra que tú haces rellenan con sus datos las papeletas y ya está, y se mete en la urna. Y puedes hacer tantas compras como quieras y tantas papeletas como quieras, cuantas más compres, pues más posibilidades tienes de que te toque. ¿Y cuantas comercios en la vida? Pues de momento hemos empezado ahora porque es hasta el 30 y lo que te lo voy a devolver por pasiva es donde queremos estar. Nosotros tenemos 12.000 bolsas, que es lo que vamos a hacer, entonces nos encantaría llegar a 12.000 comercios y la idea es intentar llegar al máximo número de ellos. Desde luego las oficinas y los empleados nuestros lo que tienen es una ilusión tremenda en intentar que durante este mes, que es con donde vamos a dar bien el do de pecho, sea lo máximo conocido y también que se una mucho el nombre de Banco Sabadera al Ayuntamiento, que la verdad es que yo creo que este es un tándem que podemos hacer un montón de cosas en el futuro también seguro tan buenas como esta, yo creo, para Fuenlabrada.